Música Música A ver Acomódate el moño Un beso Música Hola señora ¿Qué tal? Música Apaga usted el rey No quiero que no se le ocurra saber dónde está Con la copa de vino Te relajo un poquito y empiezo a bailar A bailar Seré muy suave Le amo el dolor de mar Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar No quiero que no se le ocurra No quiero que no se le ocurra Amor no apague las luces que quiero disfrutar Cantando el cabello de tu vida en tu vida Es que tus parejas me hicieron Te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que lleguen por el dolor de la muerte A mi amor hoy me siguen Y yo por el dolor de la muerte Te hicieron por un peligro Que nadie va a sentir Saben Que pasó Como supera nuestra última vez Música 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 Oh, oh, oh. Pasaron a los hermanos que hambre y mormon los bienes. ¿Qué es lo que te pasa con la pili? Lo que te lo vi lo es más. Yo puedo en el 20 de a mí como volarte de la tarde. Un y loco del mar y a los pies en las manos de un toado. No, pa' que pasen los bailadores chidos nomás, no canto, no canto también. No, 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 no. No, 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 no. Son un guarisias de luna el que la mecha petió. Son dos primeros vacíos. Fue el primero que corrió Y no me decía Fue más eso en sus razones No está, me muero en la raya No te quedé por reloj Gloria, peregrincia Los primeros a la mala Vivir en la derecha Nosotros no necesitamos Y si no caía pasión No te quedé por reloj Paía, no paia, el oyente Como un piso no nuestro Vuela, 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 vuela No la veo Vuela, 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 vuela Mierda, vuela, vuela Mierda, vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Música Música A las orillas del pueblo Vengo a buscar camino de él Música 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 Ahora, yo vivo sin luz y amor Y al verme tan solo y triste, maloja el viejo Y si llegara a llorar, que aún más llegara a morir De sentimiento Aquí tenemos todas, eh, para los bailadores Y aguas Aca también Tenemos aguas y todas Para los bailadores ¿Quién quiere agua o toda? Agua ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere agua o toda? ¿Quién quiere agua? ¡Ay!